Además que son, aparte de que son histéricas, son históricas. También. Porque se acuerdan más del pasado de uno que uno mismo. Sí. Es que usted le montó a los cachoas o es novia, pero con ella es diferente. Sí, pero si con ella lo hizo, ¿qué hace que conmigo no lo haga? Ah, es que yo no le puedo creer. Si no pueden creer, ¿para qué están con uno, no? Y uno tiene que tener en cuenta algo. Y es que, por ejemplo, tanto la mujer como el hombre es infiel. Lo que pasa es que el hombre es chicanero. Me acosté con 20 hembras, yo soy un varón. Una vieja no puede decir, me acosté con 20 varones, yo soy una hembra. O sea, no se le ve bien. No, no cuadra. Ambos, pero hay una diferencia y es que uno puede saber cómo una mujer es infiel. ¿Cómo? Clave. Ojo, yo veré. ¿Cómo? Le cambian el nombre a uno. ¿Ah, sí? Un día yo le diría... Pero se es igual. No, pero es que ya tiene el absurlinguis. Amor, tú me has sido infiel. Ay, no, Marcel, digo pedo. Ay, no, pregunte pendejadas. Mire, a mí me pasó en plena intimidad. Era, qué rico, Mario. Mario, ¿qué? 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 Me Mario, me Mario. La otra vez estaba... Resolvió a tiempo. La primera vez que estaba con ella me decía, en plena intimidad, me decía, Jaime, Jaime. Yo como que Jaime. Y yo y Germay, Jaime, duele. ¿Ay? Claro, es que estaba... Pero si ves que hay otras cualidades, hay habilidad. Oh. Repentismo. Esa es una. Y la otra es que le da risa. Cuando le pregunta a la novia, si mi amor, tú me has sido infiel, yo no. Yo nunca te sigo. Nunca. ¿Ve qué se ríe? Me acordé un chiste. Cuéntemelo. Ah, se me olvidó. A la hora de determinarle a una mujer, ¿cuál es el secreto? ¿Cómo le termino a una mujer? Para uno que me da una mujer, es una clave, por favor, niños, no lo hagan en casa. Esa es la clave del miedoso. Y es montarle cachos y dejarse pillar. Porque es que la nena siempre dice, el día que usted me monte cachos, vea, si me duela, lo mando pa' la porra. Hasta ahí llegamos. Claro. Y yo le monté cachos a ella, me pilló, y yo dije, guau, libre, por fin me va a echar. Lo que hiciste me dolió mucho, mucho, pero por el amor que te tengo, te perdono. Ay, no. Le salió mal. Ahora, un hombre siempre termina con una nena cuando es feita. O sea, a uno no le duele terminar cuando es feita, pero le duele cuando la muchacha está buena, ¿sí o no? Uno está en el amor eterno, mi amor, si existiera otra vida en la vida, vea, por Dios, que yo quiero estar contigo. Y si hipotéticamente existe otra vida, y ella es toda feita, cuerpito extraño ahí, no es 90, 60, 90, y no 90, 70, y se achanta, o sea, es feita la vida. Le fue mal en la otra vida. Sí, le fue mal, usted dijo que quería estar conmigo, y no, no, qué pena, y contrato es contrato, hasta que la muerto le pare suerte, es que le digo. Pero si la nena está buena, a uno le duele terminar con ella. O sea, ¿a quién le ha dolido terminar de pronto con una cascord barrulli junto a Pati? O sea, no, 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 no le duele, si está buena es que le duele, ¿me entiendes? Entonces uno es muy materialista en esa cuestión de los noviembre. Los hombres, ¿no? Los hombres, las mujeres no las mueren, consiguen un tipo feito y no pagan nada. Feito y bocarrito. Hasta que di con el chiste. Hasta que di con el chiste. Ya estás de temporada. Arrancaste el 2. Empezamos el jueves, me sacaron en hombros. Sí. Y me tiraron por la ventana. No, mentiras. Te salvaste, llegaste completico acá. Sí, sí, el maquillaje. No, muy bien, muy bien, no fue muy bien el jueves. Ayer no hubo show, pues porque partío, entonces amarilla mata show. Sí. Entonces ahí sí, pero el jueves muy bien. Recordemos, teatro de la comedia que queda ahí en la castellana. Teatro de la comedia queda ahí en la castellana. Las boletas se pueden conseguir en tu boleta. Y hay que correr porque van hasta el 18. Vamos hasta el 18. Y en el 11 no hay show, porque en el 11 también hay partido. Ah, claro. Entonces en el 11 no hay show, pero no fue muy, muy, muy bien. Hablamos de todo hasta que di con el chiste. ¿Por qué? Porque uno lleva las continuidades de vida de la familia. Entonces si el papá, no sé, es músico, el hijo es músico. Si el papá es actor, el hijo es actor, entonces lleva toda la continuidad de vida de las familias. Cuando uno ya se da cuenta cómo es la vida, o sea, que uno puede ser autodeterminado y tomar decisiones. Y hacer lo que uno le da la gana, uno le da con el chiste a la vida. O sea, no porque mi mamá se enfermó de esto, esa enfermedad es hereditaria y me tiene que dar a mí. No, o sea, es básicamente eso. Entonces todo comienza desde el estormatozovite. Uno pasa por toda la vida, crece, pasa por el colegio. Hablo del chismógrafo. ¿Se acuerdan del chismógrafo? Ay, pero por favor, esa era la red social del momento. Esa era el Facebook del momento. Que el Facebook, yo no estoy de acuerdo con el Facebook. Porque uno le dice, se murió mi abuelita. La gente le pone, es que me gusta. A ver. Yo no estoy de acuerdo con eso. Si uno no sabe qué hacía, si no me hacía mala. Se murió mi suegra. Ay, si no. Me encanta. El chismógrafo era muy chévere porque es que el chismógrafo era nombre, dirección, teléfono. Al final las preguntas interesantes, ¿eres virgen? De hecho, el chismógrafo solamente lo llenaban las bonitas. ¿Ah, sí? No, porque uno de las feas ya sabía que eran vírgenes. Ay, Germán. ¿A qué edad tuviste tu primera experiencia? ¿Con cuántas manadas has estado? Uno ahí se devuelve a mirar el teléfono de la pelada de llamar. En especial los profesores. A ver cómo cuadramos la notica, mamita. Usted, ¿verdad? Gracias al chismógrafo hubo problemas en el colegio, ¿no? Cuando se perdía y ella, amiga, se me perdió el chismógrafo y la otra que no lo va a llevar mi hermana que le cuenta a mi mamá y el chismógrafo no estaba perdido. Lo que pasa es que uno lo tenía para dar los baños con los amigos. Y mira esta, ven. Sacándole cuando movían las vírgenes. No es virgen. Queda a los trece y, jue, puchica, ¿con cuántos manes? Con siete o mucha diabla. Mira quién es, tin, tin, tin. Ah, jue, pucha, a mi novia. ¿Hasta que di con el chiste? Sí. ¿Ya me acordé de un chiste? Ah, ya, pero ahí lo entró, ahí lo entró. No, no, entró, bueno, no, no. ¿Por qué? No, es que es muy sencillo. Ay, Dios. Pido disculpas de antemano. Así de, vamos. Que una señora se murió de la risa y en la autopsia no dieron con el chiste. Bueno, ¿te ves? Sí, a mí me gustó. No va a entender. Guardemos la guitarra. Guardemos el chiste. En estos días te vi y corriéndote me fuiste. Yo quiero invitaciones hasta que di con el chiste. ¿Te regalemos o regalemos? Sí, invitaciones, vamos a regalar, vamos a regalar. ¿Cuántas? ¿Cuántas? Cinco pases dobles para la función de hoy a las ocho. ¿A las ocho? ¿Y cómo se entregarán? ¿Qué preguntas? Uno la entrega así, tenga. Una pregunta, el chiste de Mónica fue A, bueno, B, malo, C, pésimo, D, deprimente. Si ponen bueno, ganan, boleto. Pregunta, pregunta, pregunta del show de Germain. ¿Cómo se llama? Sí, me parece. ¿Cómo se llama el nuevo show de Germain que se está presentando en el Teatro de la Comedia? Los cinco primeros que nos respondan eso vía Twitter. ¿Se van a ver a Germain? ¿Te parece? Exacto, de una, hágale, de una. ¿Listo? De una. ¡Regalito, regalito, regalito! Con hijita de los 15 años, papá. Es que tenías frío, mira. Sí. Te llegó como mal mudado a hacer. Y tacita, mira. Vea, el vaso, yo le cogí la taza, usted coja esa y me quedo con esa. Esta es mi cuchara. Esta cuchara es mía. Y el aplauso grandísimo para Germain.